bienvenidos chicos y chicas a drinks of alara bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Jaime García el cronoclismo y hoy no estoy solo me acompaña Iván con B alias Calendal para enseñarnos un mazo muy buenas Iván muy buenas qué tal cómo va todo pues súper bien porque nos va a enseñar un mazo que ni siquiera que no es que sea una idea loca no es que sea algo no es que sea una cosa sin probar con falta de testeo sino que nos vas a enseñar el mazo con el que quedaste campeón aunque no en solitario porque empatasteis a puntos pero quedaste campeón de la división Nicol Bolas la más alta y competitiva de la liga drinker con lo cual nos vas a mostrar un mazo competitivo mono blanco que me parece de lo más curioso del deck sin duda y si es lo que sorprende del mazo de hecho que es mono blanco y compite y ha conseguido imponerse a mazos pues con los típicos el típico pack de azul con los típicos combos rapidísimos que se pueden ver aunque imagino que éste también tendrá otros combos rapidísimo pero la verdad que un mazo mono blanco se haya hecho con la victoria imagino en partidas además muy reñidas y complicadas es como para estar orgulloso tampoco sé si es que este campeón o sea este campeón como si fuese el league of legends este comandante a veces se cruzan cuando juega muchas cosas este comandante no sé si es que sea súper famoso en cdh y realmente es que sea ultra competitivo y tal pero pero bueno cuéntanos un poco cuál es la idea general del deck o como como comenzaste a construirlo a ver la idea general de este deck en sí es muchos cacharros muchos muchos cacharros y encontrar dos que hagan match y con eso ganas ya está o sea esa es la idea básica del deck entonces el comandante per hace la habilidad que tiene no es buena es buena por el hecho de que te busca el cacharro que necesitas en cada momento sobre todo si sacrificas en función de lo que tú buscas pero tiene una debilidad muy grande y es que en los formatos actuales opposition agent aven main sensor todo este tipo de cartas están presentes entonces además la habilidad se hace como sorcery no la puedes hacer en el turno de tus oponentes y era un únicamente es un tutor más porque no el comandante como tal si pongo el snor me sirve igual y de hecho si cambio las cartas blancas las pongo en azul y pongo a urza me vale igual todo el todo el deck el hecho del comandante era porque era un tutor en la zona de comandante puede sonar a que te está echando piedra a tu propio tejado pero todo eso para decir que oswald fidel vender no es que esté open a ver dentro de lo que vendría a ser cdh es del cdh menos utilizado o menos por así decirlo menos fuerte no es un top 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 pero en este caso se ha dado la confabulación de que en la mayoría de las partidas al ser mono blanco pues la gente como que no lo ha visto venir y les ha pillado por sorpresa entonces claro eso ha dado pues mucha casualidad bueno pero el mazo bueno lo veremos ahora profundizaremos en eso porque claro ya te iba a comentar de bueno aunque porque te va a preguntar si en una segunda partida es posible que tus probabilidades de victoria cayeran en picado pero yo creo que lleva suficiente defensa sobre todo en forma de stacks y cosas del estilo como para que quizá no no a ver sí que es cierto que cuando juegas una segunda vez contra el mazo tiene un tiene un hilo conductor siempre entonces hay 23 combos fijos en la baraja y al final sigue terminas haciendo pues siempre esos mismos combos con lo cual la gente pues ya va muy preparada con vale pues si vas a si tiene esto en mesa va a utilizar esto otro seguramente o haga esto otro entonces bueno la gente tiende a intentar bloquear del combo y siendo mono blanco que es la madre del stacks pues no podría ser menos de que yo también lo intente bloquear al resto entonces sí que con una segunda partida pues de a lo mejor de un 60-70 por ciento de la primera pasarías a un 40 25 o sea la caída de win rate es muy alta comprendo comprendo de todas formas igual lo que has dicho se podría decir casi de cualquier cdh no una vez has visto el mazo luego ya empieza a conocer cuáles son sus combinaciones ganadoras si hay alguna en mesa se hace prioritario acabar con ella no imagino que una piedra de maná nadie se molesta en removerla sino que igual remueve un pero estoy inventando un centro isocrono sí o uno que es vale ese tipo de carta igual te llaman la atención con más fuerza no vale no hemos explicado el comandante vamos a leerlo rápidamente vale oswald fidel vender por dos manas un 22 un gnomo artífice si no me equivoco criatura legendaria y que tiene sólo una habilidad y es que por un maná blanco y girándolo sacrificado un artefacto y busca en tu biblioteca una carta artefacto con valor de maná igual a uno más el maná value del artefacto que ha sacrificado y lo pone en el campo de batalla y luego baraja y sólo lo puede hacer como conjuro ahora es que si lo lees en efecto no parece muy bueno de primeras de ver a que un tutor pero un tutor bien restringido tiene que girarse no lo hace el mismo turno en el que entra sólo a velocidad de sorcery además te exige un valor de maná muy concreto no es igual o menor no 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 es igual a uno más lo que sacrifica exacto o sea que además es más restringido todavía esto o te buscas ese valor de maná o no buscas nada ese valor en concreto dice no pero la carta que necesito vale uno y éste me deja buscar por dos pues vas a buscar por nada exactamente lo bueno que tienes que si te fijas lo bueno que tienes que directamente te lo pone en campo de juego si no se considera un castillo lo que con lo cual eso ayuda mucho a que cuando tú sacrificas a lo mejor un coste 2 o 3 incluso un coste 4 que vas a ir a por un básicamente solamente hay una carta de coste 5 vale y cuando sacrificas un coste 4 pues tú lo que vas a buscar va a ser para intentar hacer como incluso te diría que ya directamente ir a por un coste 3 se puede considerar que vas a intentar ir a por combo porque ya con un coste 3 tienes tienes cositas ahora las enseñaré si las explicaré para que no haya problema en competitivo o sea yo creo que en competitivo hay como cierto arquetipos me quiere sonar vale me quiere sonar que hay sí como agresivo más o más mi range más o más full stacks y a dormir la partida y luego intentar ganar este como sería este es un intenta ser un mid range pero tiene posibilidades de hacerlo muy rápido ya he llegado a tener opciones de en el segundo turno ya con bar muy bien si no te paran claro que normalmente la gente tiene la respuesta preparada de hecho me quiere sonar que algunas partidas de cdh pueden ser largas precisamente porque nadie deja ganar a nadie claro suelen las partidas de cdh siempre suele haber aparte del stacks estándar que es el que se suele hacer de de counter por así decirlo que es el no dejar jugar hechizos tienes los stacks de de toda la vida de del winter orb static orb top or orb el mesmeric orb también incluso para que no se pongan cartas en el en el top en el final del turno del oponente y tengas que gastar el maná en el mantenimiento para entonces robar la carta que necesitas con un mampiric tutor o un mystical tutor etcétera entonces ese tipo de de stacks sí que suelen estar mucho en competitivo sobre todo si la el mazo en este caso el mesmeric orb utiliza mucho grafiar o sea lo que viene siendo el cementerio si es muy recurrente de cementerio vale pues vamos a ir a no sé si me estoy yendo por las ramas no no está bien explicado está bien explicado vamos cuéntanos por favor visto así cuáles son las cartas que te ganan la partida sé que parece que ha empezado por el final pero esto es como una tesis en el sentido a bien los mazos de commander me gusta verlos como una tesis que es esto es lo que pretendo vale y luego y luego el mazo que es lo que te ayuda a llegar a esa sabe a mí me da mucha pereza los de actes que empiezan con bueno lo que llevo de rampeo es y es como a ver eso lo llevamos todos vamos a empezar por lo que diferencia el mazo de todos los demás vamos a explicar lo que diferencia el mazo de todos los demás que será sobre todo por su forma de ganar y luego qué es lo que te lleva a ese resultado que se ve que lo que te lleva con con buen ratio vale pues vamos a ver lo primero que podríamos decir que me da la victoria la victoria es el combo típico de de forsake monument junto con el basal monolith vale el basal monolith es el que es un artefacto por tres lo giras te da tres manas y por tres lo enderezas vale y el force ahí el force que el monument es por cinco lo que hace es que todas las todas las cartas o todos los permanentes mejor dicho que los giras y te dan mana incoloro te generan un mana incoloro más vale aparte de eso lo que te hace es que eh todas las todas las creo que era todas las criaturas todas las criaturas que son incoloras que sí que son colorless te dan tienen más dos más dos y ganas dos vidas por cada vez que lanzas un hechizo que es colorless vale eso te generará eh esto genera mana infinito y entonces con ese mana infinito pues es tan simple como la walking ballista de toda la vida archiconocida por todo el mundo de tengo mana infinito le pongo infinitos contadores le quito los contadores y mato a todo el mundo de un tiro en el pie sí o sea que no hay plan la walking ballista además por su coste como que no te la puede tutorear con Oswald o sí con Oswald no pero claro llevas otras cartas dentro del mazo para poder tutorearla ah vale compreendo jaja ahí está el ahí está la gracia de la walking ballista pero imagino que llevará algún combo más que no sea y sí sí luego por ejemplo eh aparte de eso el generar mana infinito también lo puedes utilizar para eh poder utilizar el el staff of domination vale y robarte todo el mazo clásico con lo cual si te robas todo el mazo ya directamente juegas eh la walking ballista luego al final vale sí claro sí sí claro me robo todo el mazo es otra forma de decir estoy encontrando mi walking ballista fácil exactamente y luego hay otro combo que es pues un poquito peculiar que vendría a ser eh la lesser masticore vale que es un 2-2 por 2 que cuando lo juegas tienes que descartar un una carta de la mano por 4 hace un punto de daño a una criatura y la criatura per se tiene persist vale es decir que cuando se muere vuelve al campo de juego con un menos uno menos uno sí vale esta carta comba directamente con el metallic mimic porque el metallic mimic cuando entra tú eliges un tipo de criatura y ese tipo de criatura cuando entra en juego recibe un más uno más uno pero o sea comba automático en cuanto a que se le quita el contador en cuanto claro de esa manera y si vuelve a morir va a volver a entrar necesita algo que haga que o sea lo que tienes son infinitos death triggers ¿no? o triggers de entrar al campo imagino claro tú la matas vale normalmente el matarla suele ser con la blasting station vale que es por 3 la giras sacrificas una criatura y haces un punto de daño a criatura o player vale no tienes más o sea criatura o jugador punto pelota vale y cuando una criatura entra al campo de batalla se endereza de manera que con todo entonces la lesser masticore muere vuelve se le pone el contador más uno más uno hay el trigger de la blasting station se endereza y vuelves a repetir el proceso hostia pero estoy viendo que tus combos tienen más piezas de lo que suele ser habitual quizá eh si correcto tiene más piezas vamos me quiere sonar que vamos estando ya la cosa absurda esta de tasas oracle consultation en el top de la absurdez esto sin embargo parece como que tiene bastantes piezas de pues ahora esta carta interviene con esta otra carta y eso me va a dar no sé qué permitiéndome como que me parece bastante divertido es que me gustaba me gusta el concepto de de que sea algo que la gente nos espere y ya de base siendo un mono blanco por eso decía que todos estos combos todo lo que te he dicho son artefactos se pueden poner en cualquier mazo blanco negro azul verde puedes ponerle el color que quieras porque no tienen no tienen una identidad de color comprendo si 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 bueno claro evidentemente urza sería mejor probablemente ¿no? un mono blue con urza infinitamente infinitamente pero bueno si y luego también tengo el clásico combo que ese evidentemente no puede faltar si llevas blanco que es el de el el Elliot con la walking balista claro porque Elliot ¿qué hace? pues Elliot básicamente es un 5 5 por 3 que se considera un encantamiento hasta que tienes 5 si eran 5 y que cuando ganas vida pones un contador más 1 más 1 y pagando uno blanco y uno incoloro pues le da lifelink a una criatura pues básicamente le das lifelink a la walking balista y empiezas a disparar y cada disparo es un más 1 más 1 que recibe que puta counter vale claro ganas vida pone contador sí la verdad es que es bastante ridículo ¿no? exactamente ese lo puse porque como era el rango de Nicol Bolas dije bueno pues tendría que tener un combo de dos cartas porque esto no tiene sentido tendría que tener un combo de dos cartas la cita de los bolas esa carta se juega por ejemplo esa carta se juega en CDH pregunto Elliot con walking balista no no se suele jugar no se suele jugar vamos a no ser que realmente lleves la opción tipo Shisei que te la puedes tutorial y ponerte al Elliot en juego pero el resto de CDH no tiene a mi parecer no tiene un uso porque la habilidad de Elliot es poner contadores 3 más 1 más 1 y dar lifelink es que es totalmente inútil en CDH CDH busca ganar rápido y con el menor número de cartas posible bueno a ver esto era un combo de dos que ni tan mal claro claro que puede ser o sea tiene sentido si juegas Elliot de comandante claro claro si juegas Elliot de comandante tiene todo el sentido del mundo claro pero porque vas a utilizar un mazo que se va a basar sobre todo en vidas y cebar cebar a los bichos como si no hubiese un mañana y entonces un triste gato 1-1 se va a transformar a lo mejor en un 6-6 en que no te has dado cuenta o sea vas a mirar por otro lado vas a volver a mirar y vas a decir hostia y ese tronco donde ha salido ese tronco no sé es el gato de antes es el gato de antes que va ahora armado vale hemos visto combos no sé si te queda alguno por explicar pues así a bote pronto me quedaría otro a ver cuál que es una manera de recuperar todos los artefactos del cementerio al campo no a mano a mano pero con eso genera con mano infinito con eso lo que generas es básicamente con cualquier carta de de sacrificio vale de que te genere mana tú tienes básicamente el mid retriever que es un 1-1 voy a ponerlo a ver mid retriever y un sacaudet también si exactamente un sacaudet que tiene que ser tipo por ejemplo asnode altar o el crank el crank o el pirexian el pirexian altar pero voy a editar luego en alfabeto no por cnc mejor así así busco él llevaba el asnode altar no lo llevabas no el crank el crank que es por coste 4 ajá aquí lo tengo si este lo sacrifica te agrega 2 y tienes también el mid retriever vale y tienes el mid retriever y el clavador basurero que se llamaba junkyard algo más no me acuerdo ahora mismo del nombre en inglés junk diver ese junk diver pues mira que esta carta yo siempre digo que me parece malísima pero claro a ver si necesitas redundancia la acaban metiendo ¿no? sí y básicamente bueno es que este combo no tiene ningún maldito sentido porque lo que consiste es en que tienes que tener también al scrap trawler en mesa scrap trawler ah claro o sea bueno entonces ya son 4 piezas ¿no? o sea claro claro a ver tú me has preguntado por otro otro combo es combo por otro combo wow que a partir de 4 o sea 4 piezas o más empieza la cosa a ponerse empieza a ponerse en plan oye o sea yo de esos combos ni me quejo o sea es como en plan oye ole tú ya está si tienes 4 piezas de combo las tienes en mesa y no y haces no sé qué pues perfecto claro entonces con esto ¿qué es lo que generas? pues generas invocar infinitas veces los artefactos que tienes en tu cementerio y los vas sacrificando todos para generarte maná simple y llanamente ¿qué haces con ese maná? nada directamente luego juegas un Ederflux Reservoir que te genera infinitas vidas cada vez que juegas algo y les pegas un chispazo en la cabeza a los demás madre del amor hermoso un chispazo muchos chispazos los chispazos que sean necesarios para acabar con su vida bueno eso es otro combo al fin de cabo claro Ederflux Reservoir no había salido hasta ahora y solo se lleva por combat evidentemente exactamente y luego lo puse por hacer la gracia y resultó que con eso me dieron la partida es el Spine of Isha ¿es artefacto o es...? artefacto artefacto de coste 7 además Spine of Isha wow 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 y te dio la partida ¿por qué? porque entró infinitas veces y lo destruiste todo entró infinitas veces y dejé a mis oponentes sin nada en mesa Dios bendito claro 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 y ahí ya te concedieron oye esas partidas estará pensando la audiencia no grabad esas partidas queremos verlas bueno a veces se puede a veces se puede es que esa salió de casualidad porque estábamos jugando y justo fue robar y me salió el Scrap Trailer y fue bueno pues juego el Scrap Trailer y la Spine of Isha la llevaba en mano desde el turno 1 y íbamos super avanzados en la partida o sea es que fue yo creo que fue la segunda carta que robé la Spine of Isha y fue como mira ¿qué haces tú aquí? hijo de mi vida si no te voy a poder jugar en toda la partida y al final y Semana Infinita y dije bueno chicos lo siento mucho pero os dejo sin permanentes en el campo siguiente pero me encanta que ganara un mazo con esta carta en el decklist o sea parece un milagro ¿eh? si podido imponer a mazos más afinados por así decirlo como puedes ya te dije que el mazo como tal no era a ver no era nada del otro mundo o sea de hecho es un mazo que es bastante peculiar porque los combos que estás viendo son de muchas cartas si 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 con lo cual ahora lo siguiente que te quiero preguntar es por favor cuéntanos cuál es su plan de juego o sea cómo has llevado esto a la victoria de forma tan consistente necesito que nos lo expliques pues si te soy sincero una de las cartas que mejor me vinieron y va a sonar estúpido a todo punto fue el Lantax si suena estúpido sí suena estupidísimo pero en cuanto veas la cantidad de tierras que tiene el mazo lo vas a entender es que este mazo tiene muy pocas tierras ah bueno y si no llegase por el Lantax en alguna partida afortunada de base o sea el mazo como tal tiene muy pocas tierras entonces voy a empezar por las tierras porque es lo que más va a sorprender a los que estén viendo esto vale en directo o en diferido y básicamente pues bueno las tierras son la Arid Mesa la Fluid of Strength vale voy a empezar por lo que que son buscadores de tierras vale no 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 voy a decir las que son voy a decir las que son las básicas vale luego el resto son manas normales y corrientes pero bueno las que son necesarias por así decirlo vale bueno sí bueno básicamente Fetchlands con blanco exactamente son todas las Fetchlands con blanco luego la Prismatic Vista que no puede faltar la Fable Passage y una carta que me parece súper estúpida que es el Ash Barrens pero oye funciona porque lo que te hace es que te tienes en este mazo tienes mucho artefacto de coste 0 coste 1 que puedes generar ese mana que te que te va a dar ese Ash Barrens y jugar luego tierras vale entonces no hay mucho problema y luego bueno pues el Inventors Fair que no puede faltar en este mazo porque por 4 te buscas el artefacto que necesitas si no te sale y no lo puedes tutorial con Osval por ejemplo la Balista y pues es otra vez una tierra que sea sacrificable que es el Ancient Den que es una tierra artefacto ajá claro sí 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 importante te permite buscarte un coste 1 ¿no? te permite buscarte un coste 1 con Osval que suele ser un a ver si hay algo que te molesta mucho pues puedes buscarte pues una Pitting Needle o te puedes buscar directamente el Sol Ring para bajarte a lo mejor alguna pieza que te vaya a dar una posible opción a combo en el siguiente turno esa es una opción luego está el Inmod Netsus ¿vale? pero básicamente porque se transforma en criatura artefacto claro y contra todo pronóstico no gana infectando está claro bueno he llegado a estar cerca ¿eh? vaya partida sí se hizo muy larga y luego evidentemente pues no puede faltar el Urza Saga ajá claro sí muy de moda cara como ella sola bueno no especialmente cara a ver aquí pone ya irá aquí pone car market que será el precio de tendencia evidentemente casi 40 euros evidentemente es el precio de tendencia no la puede conseguir más barata evidentemente ¿vale? bueno sí y otra otra carta que no puede faltar porque empezando segundo tercero cuarto es el gemstone cavern esa es básica ya ya claro luego a ver luego están las de siempre pues está el ancient tomb que te da dos manás y te pica dos palos pues bueno sí y yo llevo la street mind porque soy un yo soy un clásico a mí me gusta me gusta así en plan de yo pierdo tierra tú también y no recuperas ninguna claro pero además una carta como street mind te lo permite que estás jugando monocolor entonces bueno básicamente te da esa flexibilidad de me puedo permitir tierras que solo me dan incoloro y uno porque el ancient tomb se podrá jugar en más mazo pero la street mind es como bueno me lo permito me lo permito porque juego solo un color exactamente de esa manera pues no necesitas un filtrado de maná brutal exacto y básicamente pues esas son las tierras o sea como puedes ver además de tierras básicas pues me parece que llevaba como 13 12-13 sí 11-12 o 13 no recuerdo bien bien pero sí que son muy son muy pocas en total no recuerdo si eran 19 en total 19-29 aquí pone 27 pero bueno por el claro si tú tienes 13 yo tengo 11 pues al final esa es la diferencia vale sí o sea que son muy poquitas o sea que son 27 tierras en un mazo de 100 con lo cual el antac claro si tú le quitas a este mazo todas las tierras solo robar que te queda pues todo lo que te queda eso es value es value es value y en y claro nunca vas a estar sobrado de tierras con tus oponentes porque a nada que haya un mazo verde ya va a tener más tierras que tú sí totalmente tú aquí con tu mana o sea solo un un land drop por turno pero bueno a ver yo creo que en el commander competitivo y tal lo que se valora es que te hayas robado esa mana crypt que realmente estoy viendo aquí mana crypt mana baul yulet lotus felware stone arcane cygnet basal monolith incluso un green monolith mox daya mox daya mon está engañando la audiencia no 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 las tierras aún no empezó las tierras os daban igual o sea llevando todo esto lo que tú te esperas ver en la mano inicial pues a ver quien juegue estándar podrá decir a ver quien juegue estándar podrá decir que quiere ver tierras pero vosotros lo que queréis ver es ese mox de mano inicial a ver yo sinceramente en la mano inicial lo que espero ver es mínimo si puede ser la mana crypt el cali de vacío y si puede ser el mox daya mon con dos tierras vale yo creo que con eso con eso un winter orb y el resto y el resto me sirve el resto de artefactos el que caiga el cali del vacío pone aquí si entra al campo con x contadores de carga cuando un jugador juega un hechizo con coste de mana convertido igual al número de contadores de carga lo contrarrestas ¿cuál es el número de contadores de carga que quieres ponerle y por qué? claro normalmente en este mazo cuando tú vas a intentar combat lo suyo es poner al cali de vacío en dos dos sí por una sencilla razón porque la mayoría hay muchos counters que son a coste dos incluso hay muchas cartas que son para devolver para devolver cartas a la mano tipo el el cyclonic riff el snap etcétera que son de coste dos aparte de eso ¿qué tiene de coste dos? en rojo tienes el el upgrade que te te rompe toda la o sea te rompe la jugada porque te lo lanzan en instant y te destruyen el artefacto sí, sí, sí lo estoy viendo a ver evidentemente se me ocurren otras cartas pero no necesariamente la existencia de esas cartas invalidarán el cali del vacío evidentemente puede cubrir cubre lo que cubre te echan un un nature's claim y ya está o sea sí sí pero ya tienen que tienen que lidiar con esa pieza de stacks por así decirlo hombre, sí, sí tienen que lidiar ese coste dos te lo han quitado esa es tu mano inicial porque sí lo que es rampeo llevas lo típico lo que viene siendo rampeo pues bueno vendría a ser bueno como bien has dicho Mox Diamond Mox Amber Mox Opal vale que si caen los tres en la primera en la mano de por sí pues está relativamente bien porque cuentas con dos manás y puedes jugar a Oswald el Joel Lotus claro que si te soy sincero no me ha salido en ninguna de las partidas que he jugado qué pena bueno tampoco te hace muchísima falta para pagar a Oswald igual se te hace hasta excesivo sí realmente yo lo puse porque como Oswald tiene esa extraña diana de entra en juego y todo el mundo lo quiere matar es una manera de que sacrificas el sacrificas el Jewel y pagando un mana lo sacas y aparte de eso me servía porque al igual que el Cali de vacío si te sale en el turno 1 y lo puedes meter frenas a todo el mundo de jugar los Moxes correspondientes pétalos de loto jugas el Cali de vacío por cero y cuando te vuelve a tocar con Oswald en mesa sacrificas el Cali y te buscas algo de coste 1 y de esa manera ya tienes un posible rampeo incluso mejor porque en el turno en el que no buscarías nada porque no tienes a lo mejor un coste alto para poder buscar ya te estás buscando a lo mejor el el Mana Vault o te estás buscando un Sol Ring o incluso si alguien se ha puesto algo en el top del mazo te puedes buscar el Codex Render y quitárselo si que es muy ruin es muy ruin si es muy ruin tío target player milsacard claro esta carta no la llevas por combar esta carta no la llevo por combar el Codex Render digo no 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 enderezándolo ah no que lo llevo y no porque no tengo opción de no tengo opción de enderezarlo hostia pero yo pensaba que esta carta solo se llevaba para combar con ella eh no yo la llevo para putear tú la llevas para fastidiar a quien se pone algo en el top o sea no me lo puedo creer te juro que no me lo puedo creer que elecciones de cartas que está siendo esto hay cartas realmente baratas estoy viendo el Eye of Becna eh entra roba una carta pierde dos vidas luego puedes pagar dos si lo haces roba una carta y pierde dos vidas está aquí por robar claro es que es mono white es mono blanco entonces no quería poner el vampiro este nuevo que ha salido el welcoming welcoming vampire creo que se llama eh si eso no lo quería poner porque no tengo tantas cartas que vayan a hacer trigger para que yo robe entonces a mi en mi turno no me importa tener otra carta extra en la mano y menos pagar dos vidas porque en el fondo soy mono blanco bueno pagas dos manás igual en en sabes tampoco va a ser una maravilla porque al final pagas dos por la primera carta dos por la segunda dos por la tercera al final el ratio nunca te sale muy bien pero bueno el ratio no sale bien a ver lo comparas con negro y sales estrepitosamente mal parado porque en negro es robas una carta pierdes una vida prácticamente en el 90% de las situaciones pues si bueno si una dos veo o varias sí elecciones también bueno más barato imposible glass casket cuando entra al campo de batalla asilia la criatura objetivo que controla un oponente con coste de maná tres o menos hasta que deje el campo de batalla esto para quitarte criaturas molestas de los rivales eso es para ti esto básicamente el glass casket como es un coste o sea te permite exiliar un coste tres a ver mira hay dos cartas que están por por así decirlo para para incordiar por el meme no sé sí por los loles ¿Sword to Plowsers es mejor que esto o no? sí es Word to Plowsers mejor que esto o sea se me iba a preguntar porque esperaba una respuesta tuya de en este mazo no porque al ser artefacto no sé qué no a ver qué es lo que sucede en este mazo el por ejemplo tanto el portable hole como el glass casket están muy bien son muy útiles ¿por qué? pues por una sencilla razón el el portable hole lo que te permite es que te exilia una carta o sea un permanente que sea de coste dos o menos sí hasta que el portable hole deje el campo de batalla ¿qué sucede? bueno tiene que ser non-land pero eso da lo mismo si tú no empiezas y el que va por delante tuyo pone por ejemplo un carpet of flowers ¿vale? y detrás de ti va una persona que lleva azul tú lo que no quieres es que en el turno de tu oponente cuando le toque tenga sus dos tierras más lo que le dé el propio carpet of flowers entonces el portable hole es para eso es para incordiar en esos primeros turnos de decir pues bajo mi mox diamond te lo exilio yo es que el portable hole lo voy a sacrificar y a ti te va a volver tu mox diamond y vas a tener que descartar otra tierra por ejemplo claro claro es para todas esas cartas o incluso el chrome mox el chrome mox lo exilias cuando te vaya a volver tienes que exiliarte otra carta sí realmente en los primeros turnos en los primeros turnos esos cacharros ellos lo necesitaban y tú se lo estás denegando y tú te vas a tutorar la carta que te dé la gana a segundo o tercer turno y yo luego exactamente luego con el portable hole yo lo voy a sacrificar me voy a sacar un coste 2 y como tengas un bicho que me esté molestando le voy a sacar un glass casket y te lo voy a exiliar exacto guau chaval que bueno entonces de esa manera es en plan de vale entra el glass casket exilio yo que sé imagínate el típico avenmind sensor o incluso opposition agent que es un coste 3 o sea entra y es como vale yo voy a hacer target a tu opo a tu a tu avenmind sensor vale tienen la opción de sacrificarlo si lo sacrifican no se exilia pero es que me da lo mismo porque si no se exilia lo sacrifico y me busco un coste 3 que grande estoy viendo nos han mentido algo te tiene que quedar te tiene que dar algún combo porque llevas thornbite staff como entra en tu estomazo pues básicamente el thornbite staff se utiliza para ponérsela directamente a oswald y que cuando muere una criatura oswald se endereza vale entonces que sucede que si tu tienes las las dos bonitas cartas de que te he comentado antes del mi retriever y el scrap trawler por ejemplo claro lo que haces es que activas oswald sacrificas el mi retriever mi retriever es una criatura que va al cementerio con lo cual se activa la thornbite staff y se endereza a oswald si te permite varios tutores y te permite lanzar varios tutores es una manera de optimizar la habilidad de sorcery que tiene este maravilloso comandante no tiene que ser las primeras veces no tiene que ser fácil de jugar no las primeras partidas que jugué con este mazo yo creo que tardaba en cada turno cerca de 10-12 minutos solamente buscando la carta que necesitaba en ese momento ¿sabes? sí luego a eso añádele el resto del turno añádele el resto del turno bueno para completar el mana imagino que evidentemente smodring tithe es para generar mana ugin es verdad que hace más cosas pero te reduce el coste de los hechizos incoloros aunque es verdad que hace más cositas sí a ver te cuento ugin está sobre todo por el tema de la reducción de costes claro pero ugin también lo utilizo con la mystic forge para quitarme las tierras que no puedo jugar de la mystic forge claro porque con la mystic forge al poder jugar los artefactos todo lo que son cacharros poder jugar desde el top con la con ugin es reduciendo costes pues prácticamente te digo que puedo jugar pues no te quiero engañar pero así a bote pronto 25 cacharros de golpe si me salen todos seguidos dios mío no claro sí con las dos cartas en mesa claro claro entonces básicamente es una manera de que juegas medio mazo claro porque el robo en este mazo dice no es mono blanco robará mal pero es que hace trampa porque está basado en artefactos claro la gracia del mazo como tal es intentar hacer el todo lo que puedas para intentar tener un reductor de costes todo lo que puedas me encanta y tienes que hacer todo lo que puedas o sea incluso si tienes que pegar a un contrario o sea si tienes que hacer trampa del tipo he mirado un alien y colocarte la mano no hombre no a ver no nos pasemos tanto como trampas no pero sí que tienes que hacer un poquito hay veces que tienes que hacer de juez jurado jurado y verdugo de tu propia partida ¿sabes? de lo que tú estás jugando necesitas ¿por qué digo eso? pues porque necesitas mucha cantidad de cartas para poder hacer una acción simple que es ganar ¿vale? entonces una acción simple muy simple es acción simplísima o sea quiere ganar gana o sea el consejo de Iván joder toma tu acción claro entonces entonces a ver ¿por qué te digo que tienes que hacer todo lo que puedas? pues porque bueno voy a entrar dentro de lo que viene siendo el stacks puro y duro de vamos a bloquear a todo el mundo para que no haya nada literalmente nada que hacer que es Ubamask ¿vale? ya lo he visto me ha llamado mucho la atención con el Drannith Magistrate Ubamask con Drannith bueno con Drannith claro Ubamask si un jugador fuese a robar una carta pues vamos como que la exilia ¿no? y los jugadores pueden jugar cartas que exilian con Ubamask y como Drannith Magistrate no te deja jugar cartas desde el exilio hombre necesitaría necesitaría haberle vaciado la mano ¿no? no el 90% de las situaciones con esto suele bastar sí o sea porque ya tienen una mano ya fina o demasiado suficientemente delgada sí normalmente a ver una cosa que me he dado cuenta en la liga sobre todo en la liga Nicole Bolas es que una de dos o tienen la reacción en la mano que es lo que pasó en la última partida o o con esto básicamente están vendidos no es que estén vendidos o sea tú estás también un poco a las expectativas de lo que puedas hacer porque todas las cartas que vas a robar las vas a exiliar y si no las juegas las pierdes pero claro tus oponentes no pueden jugarlas entonces da igual o sea que roban una break no lo van a poder jugar que te roban con lo que tienen o sea es posible que si tienen una mano suficientemente mala casi 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 tenga que concederte en ese momento no pueden jugar desde su zona de comandante no pueden jugar lo que están robando no si no tienen no sé si tienen una mano y una mesa suficientemente pobre has ganado ya si básicamente con esto lo que haces es que por eso digo que esto es el límite el límite de ese ruin ahí es ya donde roza lo desagradable bueno roza lo desagradable no se zambulle en lo desagradable porque si tienen una respuesta en la mano la van a utilizar contra ti seguro para matarte el Drani o para matarte el Uva Mask de manera que bueno me gusta que roza lo desagradable pero no se zambulle en el tanque exactamente no se regocija en el sufrimiento ajeno sabes entonces bueno esto está bien porque dentro de lo que cabe tú con esto y lo que te he dicho antes del Ugin junto con el Mystical Forge tú puedes seguir jugando no tienes problema sigues jugando cacharros que exilias una tierra del top vaya que pena voy a seguir jugando los cacharros que hay debajo no te preocupes es otra condición de victoria casi el lock a tus oponentes si es el bloqueo extremo vale porque has dicho tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para conseguir y lo primero que has mencionado ha sido un reductor de costes exactamente reductor de costes a ser posible recuperar cacharros del cementerio es decir mi retriever scrap trawler o el junk driver uno de esos tres necesitas sí o sí vale vale y luego ya con eso es cuestión de ir sacrificando y buscando en función de las necesidades del momento junto con Oswald que grande que buenísimo es que me parece relativamente tan sencillo y tan difícil al mismo tiempo o sea me gusta me gusta mucho porque yo que sé yo creo que hay mazos por ejemplo si juegas mucho azul igual llevan mucho manipulador del top estás tomando decisiones constantemente pero decisiones como que sin saber muy bien lo que va a pasar luego y aquí como que parece que no este es tu plan y luego al mismo tiempo intenta que el resto no gane y venga y todo irá bien exactamente sí sí es que se basa en eso luego por ejemplo para frenar un poco al resto de jugadores pues bueno está el Esper Sentinel vale y la canonista canonista eterna bueno realmente el Esper Sentinel entre comillas no les frena porque lo único que pasa es que te daría a ti carta ¿no? claro pero que a una carta de cacharros que los va a sacrificar le des cacharros a mano sobre todo en los primeros turnos ya no es buena idea yo entiendo que no es buena idea pero hombre no sé yo que sé es que me renta aparte le va a dar una carta ¿no? porque siempre es their first sí sí pero a mí me ha pasado y pasó creo que fue en la primera partida que fue jugada el Esper Sentinel jugaron sus respectivos artefactos y con eso después les cayó una bonita canonista que fue como muy bien y ahora todo lo que no sea o sea podéis jugar la primera carta de turno y el resto solo artefactos no hay no noto yo sobre todo cuando ya se empiezan a jugar esas cartas como Esper Sentinel otra súper parecida como Mystic Remora no hay ciertas jugadas en Commander que es como un poco un high roll un high roll a lo bestia o sea si yo empiezo partida ¿vale? y comienzo con Mana Esper Sentinel más algo más siendo que el resto está a cero permanente en mesa ¿no es un poco en plan ganar una ventaja desmedida? igual te digo con Mystic Remora turno 1 primer jugador que comienza partida Mystic Remora por ejemplo y es como bueno ¿qué vamos a hacer? o sea ¿tengo que darle cartas o no hacer mi partida? no voy a jugar tierra y pasar turno o sea pues se tiende a eso realmente se tiende a intentar no darle cartas porque en el caso del Esper Sentinel no tanto porque ten en cuenta que solo le das una carta pero en el caso de la Mystic Remora tú tienes que pagar cuatro o él robó una carta claro sí entonces sí o sí él va a robar entonces intenta el problema que tiene la Mystic Remora y es a lo que voy es que en tu mantenimiento tienes que pagar uno y al siguiente tienes que pagar dos y al siguiente tienes que pagar tres entonces vale sí pero en la primera rotación la has ganado de calle la primera rotación lo que has ganado ha sido frenarles ese turno pero tú te estás jugando al siguiente turno si no te han dado ningún robo que a lo mejor no tengas otra tierra pero has ganado ventaja porque tú no juegas solo la Mystic Remora es posible que hayas jugado tu Mana Crypt o tu lo que sea más la Mystic no te creas no te creas hay muchas veces que y sobre todo en CDH hay veces que te compensa tener una mano muy buena Mystic Remora y algo que te dé azul o sea una isla una dual una shockland vale te interesa eso porque sabes que les estás forzando a una o te dan cartas y si te dan cartas tienes posibilidades de tierra o dos o que les has frenado todo un turno pero en el momento en el que pasa ese turno si no te han dado carta estás más vendido vamos y un caramelo en la puerta de un colegio ¿por qué? pues porque no te han dado ninguna carta y a lo mejor tú cuando te toca robar en tu turno no robas una tierra entonces si el primer turno bueno en el primer turno la pagarás para forzar que en el segundo turno te intenten darle esa tierra para poder seguir jugando pero entonces tú ya si es paga la Mystic y no juegas tierra directamente es como vale aguantas un turno más o sea todo lo que es la rotación y pierdes esa Mystic y ya luego es claro has perdido tierra o sea has perdido un Landro y has perdido también algo de ventaja sobre el resto de jugadores porque el resto de jugadores siguen teniendo todas sus sus piedras y sus cacharros en la mano que luego los van a lanzar y cuando los lancen pues va a ser a lo mejor pues efecto bola de nieve entonces es muy relativo yo la Mystic Remora siempre intento dejármela en mano cuando juego con azul con dos tierras o sea porque no me gusta eso de depender de robar esa siguiente tierra ya compre y no cuando se sucede la situación esta de yo que sé tú juegas tu Super Sentinel alguien juega su Mystic Remora y dice uff que pereza no 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 en general otro jugador el tercer jugador en plan joder vaya perezote si si el tercer jugador ya dice bueno venga va eso ya profundizando profundizando igual tú no tienes ningún problema a ver si estoy hablando realmente con el campeón de la liga Nicole Bolas evidentemente tú no tienes ningún problema pero yo diría como en plan joder que pereza o sea yo soy el tercero vaya perezote partida está quedando hombre depende depende mucho porque ten en cuenta que a lo mejor tu mazo no se basa en piedras si no se basa no se puede no basarse te queda poco te quedan pocas opciones para fastmana lejos de las piedras bueno a ver estamos hablando fastmana pero el fastmana no solamente las piedras puedes a lo mejor si eres verde tienes la elvis spirit guide que la exilia si te da un verde y ya con eso a lo mejor te permite hacer algo de coste 2 o incluso jugar una piedra y pagar el sentinel y ya estás no dándole una carta a uno de tus dos oponentes es un ejemplo no es un doble tirabuzón hacia atrás no a ver está también el simian spirit guide que también pues bueno lo exilias y te da ese maná que a lo mejor puede servir para para tirar ahí algún dork que te pueda ayudar hablamos de que en este mazo el stack lo pones tú correcto con Edersworn canonies por ejemplo no pueden jugar más de un hechizo que no sea de artefacto Aventmine Censor exactamente el Aventmine Censor también tiene que joder el Aventmine Censor echado con flans pero vamos la misma vida bueno es un amor es un amor o sea es que cae y la diana cae con él ¿sabes? la diana cae con él pero se me van a acumular las dianas es que yo veo cartas que dicen no puedes dejar vivir a ninguna prácticamente Shadrani Magistrate te lo tendrás que quitar o sea Edersworn Canonies o sea más vale quitártela Foundry Inspector te va a permitir te va a ayudar muchísimo luego Fabricombo o sea realmente es un duelo de pistoleros porque vais todos tan armados ¿no? que es que me parece una salvajada o sea fíjate hasta el Metalworker parece parece como decirlo fair dentro de la lista el Metalworker es de lo más fair que hay ¿no? pues el Metalworker fue el que me ayudó precisamente a ganar con el Spine of Vision ¿qué? no sé te iba se iba enderezando ¿o qué? no porque la primera para jugar la primera vez el Spine of Vision directamente tuve que utilizar el Metalworker y luego sacrificarlo y entonces ya con eso ya conseguí luego el jugar el el Forsaken Monument y bajar el o sea y tutorearme el el Basal Monolith para generar ese mana infinito y luego la Spine of Vision hizo todo el trabajo hizo todo el trabajo yo ni siquiera estuve allí yo miraba como iba subiendo a la mano iba bajando ¿sabes? exacto decía hombre señora de Spine of Vision ¿qué tal? ¿cómo está? bueno hasta luego venga hasta luego hombre es que oye ya ¿no? era un bucle que era verle pasar y decir hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? saludándole estoy viendo lo de Stone Golem que jode a muchísima gente claro a todo lo que no sean artefactos ranger captain of EOS pues bueno tutor al fin y al cabo ¿no? exactamente el ranger captain of EOS o el recruiter of the ward el recruiter of the ward básicamente esos son los tutores para la balista también vale son dos tutores que te sirven o bien para la balista o bien te sirve bueno sobre todo el el recruiter of the ward te sirve para para cualquier pieza de combo por así decirlo sí porque si te fijas es resistencia 2 2 o menos claro entonces con al ser resistencia 2 o menos te permite buscarte incluso el eh jupelines ahora no es el nombre el founder inspector para reducir costes en caso de que tengas el alguna carta de que sea de coste 1 y generar así mucho value sí o incluso por ejemplo te permite buscarte los los propios o sea los recuperadores de cementerio el scrap trawler el el junk driver y el si vaya que como no llevas pinos sencillamente te busca de todo prácticamente o sea te busca exactamente prácticamente casi casi cualquier cosa he visto que no has podido o sea en tus instantáneos imagino que que hay cositas que explicar bueno hay sobre todo mucha mucha recursión vale luego hay alguna carta barata pero super chula como el angels grace exactamente o sea que eso es buenísimo en el turno del combo de alguno oponente no sé cuéntanos cómo acaba esta carta en el deck si se juega mucho o poco pues básicamente esta carta es Thassa's Oracle encantado de verte has perdido que bueno en respuesta al trigger es Thassa's Angels Grace o sea es en el momento en el que resuelve el el pacto que tiran ellos vale que se exilia todo el mazo vale quedaría en el stack que da el trigger de Thassa's Oracle que sucede el trigger de Thassa's Oracle te dice que tú ganas pero con angels grace vale lo que te dice directamente es tú no puedes perder el juego y tus oponentes no lo pueden ganar con lo cual punto pelota se acabó encantado encantado que tal estás muy bien si Thassa's Oracle resuelve 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 si tú resuelve ah que dice que ganas no perdona que bueno que además la respuesta esté en blanco es casi es kármico si exactamente que hay una respuesta tan buena es la carta hecha para ese combo en concreto es que no tiene otra esta carta se puso para voy a morir no no voy a morir siempre que te reduzcan vidas te las deja uno vale es por así decirlo la salvaguarda de bueno voy a vivir un turno más aunque sea a ver si me sale el combo tiene que resolver lo digo porque habrá quien piense yo por ejemplo si hay alguien con bando y tú echas esto te dice bueno pues continúo haciendo el combo y te sabes en respuesta al Angel's Grace si si pero es que no puedes ahí está la gracia Angel's Grace la habilidad que tiene en Split Second Split Second lo que te dice es que mientras este hechizo está en la pila no se puede añadir nada más a la pila es buenísima entonces si o si lo que dice es hola me he colocado aquí o resuelvo yo o no resuelve nada en donde no se puede añadir nada detrás entonces resuelve el Angel's Grace y es como por favor siga usted con su combo esta carta es buenísima o sea el Angel's Grace es buenísima me encanta es buen commander me parece espectacular o sea es verdad que seamos sinceros en mono blanco por ejemplo no tiene forma de tutorearla o sea si te ha salido fantástico y si no pues te come un mojón pero si exactamente pero en el resto en el resto de lo que viene siendo el resto de de mazos que tienen algo con blanco suele tener mucha gracia el hecho de decir ajá espérate me la pongo en el top yo que sé bolas cita del me la juego por uno yo que sé un cambal creo que se llama el bicho este que es blanco y negro pues con la bola cita de él en mesa es como ajá espérate vampiric la pongo en el top la juego por favor siga usted me gusta esa forma de resolver los hechizos de los rivales avejans vemos aquí que imagino que es también para impedir los combos o fastidiar turnos de rivales sin más pues básicamente el avejans es para cuando te juegan un tasas también si te tiran te tiran sí sí o sea el 90% de las situaciones yo juego para ir en contra del combo tasas oracle volcón x pero ya está el jugador no retiene prioridad cuando juega la tasa o sea juega juego tasa y en respuesta a su propio trigger no 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 el combo el combo de tasas oracle funciona de la siguiente manera tasas oracle ellos lo invocan si no se contrarresta entra en juego y salta la habilidad a la pila con esa habilidad en la pila mantienes prioridad y lanzas tú el hechizo claro es verdad pero tú lo haces en respuesta a la propia tasa en la pila como criatura como criatura entonces que sucede el avellans lo que dice es que hasta el final del turno target player es decir el jugador que lanzó tasas no hay más no puede lanzar instants insterup shock series o habilidades que requieren una activación ya está no tiene más y bueno no tiene más y robas una carta por si acaso te has quedado sin una está guay ojo que eso redondea la carta realmente claro a ver no es que sea no nos engañemos esta carta no es no es cdh por así decirlo hay muchos mazos de blanco que la llevan única exclusivamente por eso porque es una manera de que cuando el propio tasas oracle está en el stack tú lo lanzas y evitas el combo pero si tienen alguna manera de hacer un bounce rollo snap o ansum o una cosa de estas devolverse tasas a la mano y volverlo a lanzar en el siguiente turno te ganan pero le estás le estás frenando un turno y ya sabe la gente que va a ir a combar con lo cual le van a intentar dar hostias hasta en el carnet de identidad hasta en el carnet de identidad eso es importante te quiero decir es que si nos ponemos en que la gente va a tener siempre las cartas perfectas pues bueno ganarán ellos siempre que tengan la carta idónea la carta idónea pues vas a ganar o sea no pasa nada claro hay que intentar yo intento yo intento eso que dentro del mazo pues la las cosas sean pues no divertidas porque a ver no nos engañemos han jugado conmigo y hay quien no se ha divertido y hay quien si vale pero la idea es esa es intentar hacerlo pues diferente diferente esto como puedes ver las cartas no tienen ni pies ni cabeza muchas de ellas y muchas de ellas y muchas de ellas no son CDH bueno pero tienen pies y cabeza dentro del deck si siempre me ha parecido una carta infravalorada pero siempre lo es siempre lo es yo cuando la leí o sea intenté leerla varias veces la descubrí hace mucho tiempo y dije es instantáneo y vale solo un mana blanco digo esta carta está super infravalorada el hecho a ver lo bueno que tiene esta carta es para los que no lo sepan y supongo que la estarán viendo que es básicamente por uno blanco devuelve un artefacto un encantamiento del cementerio a tu mano maravilloso es maravilloso sobre todo en cualquier mazo de cacharros o sea un mazo donde un mazo donde el 90% del mazo son artefactos o sea como no lo voy a llevar pero es que además al devolverte encantamientos dices ostras te han petado el el smothering tight no pasa nada venga ánimo amigo revive estás ahí para eso o tan contrarrestado la balista bueno pues vuelve o sea es que no sé me parece exactamente me parece brutal sin más no necesito justificarlo mucho o sea esta carta que sabes tú que en esta conversación además estoy demostrando yo no saber demasiado pero al menos esta carta me parece que no necesita muchísimo no necesita insistir en lo buena que es no a ver es muy buena pero estamos en lo de siempre es muy buena en este mazo por la situación excepcional que tiene de cantidad de catarros estúpidos que lleva joder si fuese por un mana te quiero decir Iván por favor mantecámonos en los límites en el sentido de no hay que explicarlo todo porque claro si evidentemente si fuese un mana blanco regresa el permanente objetivo de tu cementerio a tu mano pues hasta ahí podríamos llenar hasta ahí podríamos llenar que si sabemos que es artefacto pero ya que nos podemos poner ya que nos podemos poner yo pediría que fuesen dos incoloros que fuese instant y que fuese devuelve artefacto encantamiento y entonces ya pues no valdría los céntimos que vale sino que valdría pues una morterada bastante más a ver black miss skill que imagino que es para proteger algún combo tuyo pues básicamente el black miss skill única y exclusivamente es para darle protección durante un turno a a osval o a cualquier bicho artefacto de los que llevo claro si si pero bueno al final porque porque vas a sacar ese turno precisamente vas a sacar value suficiente como para que si no gana ese turno ganara el siguiente exactamente si la idea del black miss skill es intentar bloquear por así decirlo la opción de matar a una criatura que se que voy a necesitar dentro de lo que cabe en el menor tiempo posible totalmente vale en el momento por así decirlo si la va a necesitar dentro de dos años no le echamos el black miss skill no 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 si es así incluso hay una hay una cosa que es muy divertida del black miss skill y es que puedes echarse las criaturas de tus oponentes claro el típico el típico combo de el el dual caster mate es en plan ajá ajá espérate le doy hexproof no puedes oye pues tienes toda la razón o sea quizá el black miss skill el hecho de que pueda fastidiar alguna jugada de los oponentes y va a leer solo un mana blanco claro me seduce también es a ver no no es óptima no es óptima porque estamos hablando de que es solamente un permanente pero la gracia que tiene también es que es target permanent claro claro o sea está bien joder está bastante bien o sea me parece lo suficientemente competente eh sí sí burst of energy imagino estamos hablando también instantáneo tal endereza será para oswald pues si te soy sincero realmente lo llevo por varias cartas en concreto una de ellas es oswald porque es la más obvia pero cuando oswald no está en mesa y necesitas generar mucho maná literalmente mucho mucho maná te va muy bien porque enderezas un permanente es untap target permanente de esa manera claro tú puedes enderezar a lo mejor el el mana vault el mana crypt puedes enderezar también el el green monolith el basal monolith de esa manera estás generando mucho maná para poder tirar algo muy grande o incluso algo que te puede dar la partida sí sí claro menos mal que claro son muchas yo le he llegado a jugar incluso el burst of energy para sacar a carn carn que vale 4 carn el the great creator creo que se llama básicamente porque era todo el mundo tenía muchos cacharros en mesa y fue como vale giro cripta enderezo la cripta giro cripta hola os bajo a carn que tal parece muy buena pues nada vuestros cacharros hacen mira lo mismo que aquel ficus que hay allí al ladito pues es lo mismo espero que no vacilara así a tu oponente no 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 en la partida porque si no te vamos no 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 soy tan cabrón ojo dispatch que es esto que es esto o sea lo del dispatch es como una burla en general al magic que juegas dispatch en lugar de otra cosa no la juegas porque porque ni das vida como el swords to plosers ni exacto ni das mana como el pero pero te la jugaba un poco solo un poco el dispatch lo bueno que tiene es que teniendo en cuenta la cantidad de cacharros que llevas el metal craft lo tienes en el 95% de las ocasiones pero no estoy diciendo 95% de las ocasiones en una partida avanzada sino en turnos a lo mejor 2-3 ya tienes esa cantidad de artefactos como para poder hacer unas sword to plosers sin darle nada a cambio pero escucha tal como gana tu mazo las vidas que le dan te daban igual claro por eso llegó las sword to plosers si pero por eso te digo te da igual está un poco más abajo exactamente yo digo es que si no sería la burla máxima por parte de de Iván hacia mucha gente en plan no juego solo juego dispatch porque es que soy así de guay y os voy a ganar a todos jugando dispatch no no la que si es la burla máxima es el mana tight el mana el mana tight es para esos combos de turno 2 de decir me la voy a jugar toda en el combo del turno 2 y decirle mana tight bájate uno más por favor que se quedan con una cara como diciendo no puede ser se está quedando conmigo no puede llevar mana tight de base claro normalmente hay muchas veces que el mana tight sorprende y gracias a eso puedes frenar algún combo relativamente desagradable claro para eso para eso se juega pero bueno es que en general no va a jugarlo a no ser primero a no ser que no pueda pagar uno ¿no? exactamente y luego que sea la jugada una jugada decisiva hay veces que incluso al pagar un mana puedes llegar a frenar esa jugada decisiva porque él contaba con ese mana que a lo mejor le servía para resolver esa jugada si es la primera pieza de combo y va justísimo va muy justito de mana bueno ese que te estoy quitando resulta que es decisivo ¿no? claro no incluso por ejemplo hay veces que incluso es la segunda pieza que da ese combo lo que le tiene que lo que le tiene que frenar ¿vale? ¿por qué? pues porque si tú le frenas el primer trozo del combo a lo mejor tiene una manera o no le coges tan desprevenido porque ten en cuenta que va por y sobre todo más enfocado a CDH ¿vale? tú tienes que respetar los turnos de acción es decir cuando pasa suponiendo que somos cuatro ¿vale? uno en cada esquina si el primero que lanza el combo es este el que hay en este lado tiene que responder a ese combo si no responde pasa al siguiente que es prioridad y si no al siguiente muchas veces el mana tight incluso te puede servir para defender el que hayan intentado cortarle el combo a ese jugador ya no es solo para cortar tú el combo es un poco para dar el soporte a los jugadores que llevan las opciones verdaderas para bloquear ese combo curiosísimo curiosísima forma de verlo yo lo veo así porque es más entretenido me gusta el concepto colaborativo me gusta el concepto colaborativo por eso juego stacks por eso juego hard stacks bueno otro día hablamos del otro mazo que tengo que eso sí que es hard stacks perfecto otro día nos lo enseña te iba a pasar a la siguiente que era el silence y tal pero porque llevamos más de una hora yo creo que la gente bueno a ver lo puedo dividir en parte 1 y parte 2 la verdad es que siendo un deck tech debería haber sido en un solo vídeo entonces si bueno no te preocupes porque podemos ir rápido que ya lo que queda es poca cosa claro podemos decir las funciones más obvias de las cartas y tal evidentemente te ferís protection evidentemente protección source to closer remover amenazas el silence pues imagino que jode a alguien bueno básicamente el el silence suele ser el que te protege a ti claro eso te iba a decir en tu mantenimiento en tu mantenimiento lanzas el silence antes de robar y cuando lanzas ese silence la gente ya sabe que vas a combat entonces una de dos o contrarrestan ese silence o se acabó alguna vez ha jugado porque ahí me dijeron o sea me dijeron me mencionaron isocrone excepter con silence esa combinación tiene que ser graciosa no lo he jugado no lo he jugado básicamente porque el isocrone excepter no tengo opción de de enderezarlo permanentemente con este mazo eso en azul es maravilloso pero maravilloso curioso de verlo a ver asqueroso o sea un hombre muy asqueroso un isocrone excepter con silence y forma de enderezarlo es maravilloso es pero además ojo te toca mantenimiento lo activo o sea pero hay formas de enderezarlo que si la volta hay key que si pero pierde recursos ya pierde recursos por o sea claro ya con eso ya con eso estás añadiendole unos recursos a este mazo que no necesita el proceso vale o sea por ejemplo pero teniendo que tenías que tenías por ejemplo o sea sé que vale un maná pero llevas la carta esta de un tap target permanent o sea igual sí igual en lugar de esa en la volta hay key o algún efecto parecido quizá el problema de la volta hay key es que no te endereza a Oswald sí entonces hay muchas veces que en tu turno porque realmente Oswald solo lo puedes activar en tu turno te interesa lo activo me busco uno lo activo otra vez y me busco otra carta más de esa manera le está sacando en un turno mucho más provecho que a lo mejor enderezar dos veces o sea enderezar y girar al manaba o al green monolith sí yo estoy jugando al abogado del diablo era por ponerme en esa jugada fantasía maravillosa que al fin y al cabo yo vivo para eso o sea en plan intentar intentar esa chorrada evidentemente no voy a meter esta carta hasta ahí podríamos llegar no no hasta ahí podríamos llegar no te preocupes por ejemplo una carta que yo creo que está infravalorada o que no está muy así es el faithful absence que es destroy target creature o planeswalker y el controlador investiga que es que pone el artefacto que por dos los asbic y roba una carta porque te ha encontrado muchos planeswalkers molestos sí 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 a ver los planeswalkers sí teferi es uno de esos planeswalkers amabilísimos que te encanta jugar contra él sobre todo cuando alguien juega con azul y el el faithful ayuda mucho ayuda mucho porque en el fondo no deja de ser un removal de algo a lo que en este mazo por ejemplo no vas a poder atacar sí claro como el mayor contra de los planeswalkers en commander es que siempre hay gente con criaturas dispuesto a atacar y matarlo pero claro este mazo igual no se presta mucho esa interacción concreta exactamente entonces claro pues siempre necesitas tener aunque sea un recurso para decir oye pues voy a lidiar con eso total total pues no sé si nos estamos dejando algo en el tintero algo que quisiera añadir algo que digas pues yo es que tú quería mencionarlo y no lo he mencionado pues mira así a bote pronto déjame que le eche un vistazo al mazo el Moonsilver Key por ejemplo que esa no la has mencionado y esa es una curiosidad a ver es 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 tutor el cachorro la gracia de este del Moonsilver Key que aunque no lo parezca es que te busca en tu bibliote con un artefacto que tenga una habilidad de maná es decir que te permite buscarte cualquier artefacto que tenga un símbolo degenerado de maná vale y eso es decir y eso es ultra mega útil en este mazo porque porque eso te permite tutorear directamente el por ejemplo el el Forsaken Monument o te permite buscar la Forge de que sacrificas los artefactos y te da dos lo pone porque el Forsaken Monument es brutal con lo cual te vas a buscar pero digo la Moonsilver Key a la pone en tu mano ya decía yo digo hostia claro claro no no en juego no la pone si lo pusiera en el juego entendería completamente lo que me está contando pero bueno es verdad te busca el Forsaken Monument te lo pone en mano puede ser útil es realmente útil sobre todo cuando podrías decir que a lo mejor la Moonsilver Key en el fondo tiene en cuenta que es un coste 2 si no la si no la necesitas para tutorearte algo siempre la puedes utilizar para sacrificarla con Oswald y buscarte un coste 3 y en coste 3 tienes los anillos tienes el Junk Diver tienes también el el Staff of Domination tienes muchas cartas que son pieza de combo totalmente aparte entiendo que dices que el Moonsilver Key te puede buscar por ejemplo Forsaken Monument y recordemos que ha dicho Iván que tienes que hacer todo lo que puedas para conseguir un reductor de coste en este deck exacto o sea tienes que conseguir o reductor de costes o que te genere todo mucho mana exactamente con lo cual si te busca un reductor de coste esa carta tiene que entrar en el mazo joder que cosa es realmente a ver es una carta que es súper estúpida que no tiene gran utilidad porque una vez que ya la has jugado la recurrencia que tiene de recuperarla del cementerio es únicamente para volverla a sacrificar con Oswald pero únicamente por eso por el hecho de que te busca costes 3 ojo que tiene en el mazo o sea te busca costes 3 continúa si si te busca costes 3 y aparte bueno si la sacrificas y te busca artefactos que te dan mana ya te puede buscar por ejemplo un coste 0 que te dé mana cualquier mox por ejemplo te puede buscar la mana crib la mana baúl cualquier artefacto que sea una piedra que te dé mana y te va a dar un value parece que no pero es una carta que está muy bien integrada en este mazo también la última que necesito preguntarte si o si porque tú me vas a dar la clave la Wethered Runston de primera un jugador evidentemente inexperto como yo que no tiene ni puta idea de ganar en el juego directamente yo le veo que te obstaculiza si no puedes meter tus cartas de tu biblioteca impide tutorial con Oswald comprendo una cosa no soy tan tonto como para darme cuenta de que la puedes sacrificar con Oswald no soy tan idiota pero dado que Oswald no te busca velocidad instantánea como que al echarla en mesa anula a Oswald y como que no poner en plan antes de que me toque el turno sacrifico que sería una jugada que un jugador inexperto como yo vería como más evidente durante la rotación impides que tus oponentes tutoreen y luego antes de que te llegue el turno la sacrificas y tutoreas tú pero cuéntame cómo se integra pues básicamente la gracia de la web del rulestone es que evita que entren cosas del mazo o sea del mazo directamente a juego o del cementerio a juego con lo cual esta es una manera de frenar a los mazos de reanime todos esos mazos de resucito criaturas etc etc los frenas en seco y aparte de eso aunque te frene a tu comandante como te he dicho antes este comandante es velocidad de sorcery y hay muchas veces que me ha llegado a pasar de no necesitar la habilidad de Oswald no necesitarla para nada entonces decir bueno tengo Oswald no lo voy a girar para sacrificar algo que no necesito buscar porque lo tengo en la mano entonces que sucede en ese impasse pues lo que lo que tú generas es ahí un poco de bloqueo que aunque a ti también te bloquea en el fondo te sirve porque es un coste 2 y es lo mismo de antes te permite buscar un coste 3 que tienes ahí ya empiezas de combo para más adelante generarte o incluso directamente en ese momento cuando tú lo buscas ya es porque te buscas a lo mejor el Foundry Inspector y te juegas de la mano directamente la Mystical la Mystic Forge porque tienes el top en mesa y de esa manera te robas el mazo y juegas todas tus piedras y ganas y victoria claro y tachán y nadie se esperaba que con una Wether una Wether en mesa apareciese en plan de oh vaya nadie se esperaba que la Wether Rulstone fuese el principio del fin nadie podía sospecharlo quien va a destruir porque es Light Stacks o sea me parece bastante suave porque la mayoría de tutores te lo ponen en el top o te lo dan a la mano o sea cartas que te ponen directamente al Battlefield son mucho más poderosas si si a ver muchas veces no sirve para nada pero es esa típica pieza de Stacks que no sirve para nada hasta que se sacrifica y ops sorpresa ayuda al combo en general que tío o sea estar hablando de estas cartas sabiendo que ganaste me parece increíble o sea es maravilloso es maravilloso yo por mi parte no de hecho es que es eso o sea muchas veces incluso las cartas de coste 1 o coste 0 yo las sacrifico para intentar buscarme costes que luego me permitan es hacer eso precisamente es decir dejarme la situación de combo pseudo preparada para que sea jugar una carta de mi mano y activar a Oswald y se acabó porque ya hay combo fenomenal ese Edersword Runestone era el principio del fin y ellos no lo sabían y puedes proteger claro claro con buena vez proteger puedes jugar tu Silence y sencillamente sí sí pero hay muchas hay veces que a lo mejor pues no tienes el Silence y es una manera encubiata de decir bueno pues voy a ir preparando un poquito el terreno para voy a jugar la Runestone y se quedan como en plan pero que no puedes buscar con Oswald no no ya 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 bueno pero tú tampoco y el otro tampoco y no sé qué la quito la quito del deck ya la voy a quitar y hay muchas y hay muchas veces que lo que hace la gente por esas sensaciones esas reacciones raro porque si tiene eso es porque va a hacer algo más y entonces tutorean en Instant ah bueno y claro porque es una reacción rara porque es como ostras qué va a hacer con eso porque eso le está bloqueando el comandante entonces sí claro pero porque igual a ver porque igual se espera en una carta no sé o sea que haga que eso no sea simétrico rollo todos buscamos todos buscamos en nuestra biblioteca y ponemos una criatura en juego ¿sabes? y que de alguna forma a ti no te afecte no sé me quiero imaginarme no sé hay muchas veces que es eso es esa sensación de decir jugar con a ver soy jugador de azul desde hace muchísimos años ¿vale? yo pasé de de lo que era antiguamente el tipo 1 yo pasé a Commander ahí ahí lo digo ¿vale? entonces ¿qué sucede? que muchas veces el azul juega con el efecto miedo el efecto miedo es decir ¿tiene un counter o no tiene un counter? ¿va a generar no sé qué o va a generar no sé cuántos? ¿sabes? entonces se esperan algo se esperan algo raro porque esa carta de por sí es rara y se esperan después estar fastidiados de alguna forma que lo están pero no como ellos pensaban exactamente exactamente entonces esa es la idea del mazo per se no tiene más es buscas las piezas las pones y sorpresa me ha gustado mucho yo te he preguntado por mi parte todo lo que quería preguntarte hemos visto las cartas todas las que me llamamos la atención te la he preguntado te ha explicado maravillosamente además creo que ayuda mucho a alguien que quiera creo que el mazo salvo cartas específicas no es explosivamente caro ¿vale? caro siempre no por ser competitivo pero no es explosivamente caro como podría ser estos mazos que llevan incluso alguna pieza de creo que no todas las piezas del power 9 están baneadas en commander ¿no? es correcto no time twister por ejemplo está está habilitada dentro de commander y es lógico porque es muy muy buena claro entonces creo que hay mazos que hay que son súper súper mega caros y dentro de lo que cabe dentro de lo que son mazos para competir creo que este no es súper mega caro no es caro a ver sí que es cierto que no está optimizado del todo ¿se podría optimizar más? sí se podría optimizar mediante por ejemplo poniéndole un sushi que es una carta que yo había pensado su guión chi c h i pero su guión chi su chi su chi qué carta más rara ¿pero qué es esto? es rarísima es rarísima pero ¿qué es esto? esto eso es un 4-4 por 4 que cuando muere te da 4 manas ¿pero qué carta es esto? esto es una sí es de Antiguitis si no me equivoco pero estoy diciendo de memoria ¿esto optimizaría el deck? eso optimiza el deck sí porque ten en cuenta que esa es una carta de coste 4 que te ayudaría uno sacrificándola con Oswald te puedes tutorear el el Forsaken Monument al morir te daría 4 con esos 4 te puedes hacer perfectamente cualquier combo que tengas ahí de dos cartas ¿vale? por otro lado lo bueno que tiene Suchi es que utilizando un sacaulet tipo Pyrexian Altar ¿vale? tú lo sacrificas por blanco y tienes que tener el Scrap Trailer en mesa ¿vale? y cualquier otro recuperador de artefactos ya no necesitas que sean los dos recuperadores de artefactos es decir sería Scrap Trailer el Junk Diver por ejemplo que tiene coste 3 y el Scrap Trailer y un sacrificador de esa manera lo que tú haces es tú sacrificas Suchi te añade 4 trigger del Scrap Trailer recuperas el Junk Diver de tu cementerio con esos 4 manás con 3 bajas el Junk Diver te sobra un maná sacrificas el Junk Diver recuperas dos artefactos uno por el Scrap Trailer que tiene que ser de coste 2 y recuperas a Suchi otra vez de esa manera vas generando maná infinito porque vas recuperando todos tus cementerios todos tus artefactos de coste 2 1 y 0 y te generan maná Virgen Santa pero rebuscado ahí no en plan hay todo un montón de joder como todo lo que hace el temazo Suchi lo optimizaría más es una línea de combo distinta porque sería una línea de combo que a lo mejor no te genera una cantidad de maná maravillosa sí que es cierto que si en vez del Junk Diver tienes el Mid Retriever es mucho mejor porque al sacrificar a Suchi recuperas un coste 3 luego ese coste 3 te permite recuperar al al Mid Retriever y el Mid Retriever te permite recuperar a Suchi más otro otro cacharro y de esa manera estás generando mucho más value pero bueno eso ya sería entrar en tener las cartas perfectas no 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 he querido meterlo porque no lo tengo pero hablando en plata creo que podrías tenerla sí que sirve sí sí de hecho está en mi lista de de compra sí de compras que van a ir recientes ah vale y alguna que ahora te haya dado cuenta de debería meterla pero que no sea tan cara con el tiempo pues sinceramente está todo lo que quisiera pues sinceramente el mazo tal cual está me gusta lo suficiente como para no cambiarlo qué bien qué bonito eso eso siempre es agradable tener un deck es decir tranquilo hasta que hasta que Wizards intente te saque una nueva carta que cualquier mono blanco te va a llevar y tal pero igual sí 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 bueno en el momento en el que saque un Sper Sentinel sin restricción por ejemplo cambiaría el Sper Sentinel te doy cambiarías no sé o le cambiaría el Sper Sentinel por algo que me dejara robar más cartas por ejemplo pero es que esas cosas yo creo que es que el mono blanco es que el mono blanco está complicado no las van a explorar yo creo llevamos una hora y media yo creo que sí que ya todo lo que debemos de saber yo me voy despidiendo de la audiencia tú vas a tener la última palabra gracias chicos por quedaros quien se haya quedado por aquí quien se haya quedado por aquí hasta todo este rato este momento que ponga en los comentarios mono blanco con artefactos es lo mejor del mundo si leo eso o no si leo eso en los comentarios sabré que esa persona se ha quedado hasta el final y se lo ha visto entero muchísimas gracias Iván por estar aquí y explicarnos un placer ganador y menos mal que no lo ha explicado porque porque igual habría me ha parecido que hay ciertas cartas ciertas interacciones ciertas utilidades que no eran tan fáciles de ver imagino porque como todo el mundo sabe que te metes en internet o sea cualquiera que se mete en internet es el más tonto del mundo porque todo el mundo había visto todo antes de que tú lo dijeras o antes de que tal todo el mundo te dice si era obvio vale pues para ello sería obvio para mí no lo era así que a mí me ha servido muchísimo y te agradezco Iván que haya dedicado este tiempo para el Drinks of Alara al fin y al cabo porque esto a ti no te reporta ningún dinero si acaso a nosotros 4,50 en total entre todo y supongo que eso será el bruto ni siquiera será para cubrir la luz que estamos gastando teniendo encendido todo lo que haya encendido hoy en día sobre todo tiene la última palabra lo que quieras comentar decir añadir pues que muchísimas gracias a todos los que jugaron a la liga de Drinks of Alara y nada para la próxima pues espero llevar un mazo que sea mucho más stacks para que todo el mundo disfrute de hecho todo stacks un mazo porque total como Iván ya ha ganado no necesita ganar y cuando la gente le pregunte cómo gana ese mazo su contestación será no gana no entraré en detalle pero sí tengo un mazo que hace eso que hace eso pero bueno imagino que las reglas el reglamento de Magic está adaptado a eso si formas un lock del que nadie puede salir o no no es un lock del que nadie puede salir pero tú no puedes perder y eso te da la automáticamente si no de robar depende cuántas cartas en la biblioteca o algo así bueno ya nos lo explicarás en otro vídeo en otro vídeo off record y lo grabamos lo que sea nos vamos despidiendo por aquí gracias por ver el vídeo suscribiros y todas esas cosas para más porque entre tal está viniendo aquí un montón de gente a enseñarnos los mazos y la verdad es que es una maravilla porque es gente que ha dedicado un montón de horas a algo y luego viene y lo explica y es fantástico y maravilloso creo que ellos se sienten un poco realizados explicándole al mundo algo en lo que han echado tanto tiempo y creo que al fin yo me entretengo mucho recibiendo esa información de ellos y la gente también se aprovecha de esa información porque seamos sinceros en commander te metes tú en este rollo de voy a hacer un mono blanco tal no sé qué pero si hay una persona que no se mete no llega a saber tanto como lo que por ejemplo puedas saber tú o yo si me perfecciono en apatra a contadores o una persona que se beneficie que se hace un mazo solo de criatura pues a que nos beneficia todo así que muchas gracias Iván y hasta la próxima a todos adiós Gracias por ver el video.